Para mandarles un beso a todos los papás. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Lucero habla de su truene con Michelle y revela si volverá con Mijares. Los famosos cantantes GX se presentan en Chile con su tour hasta que se nos hizo y los dos viajaron a este país, por lo cual Lucero fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, además de platicar sobre el estreno de la obra El Mago que protagoniza a su hija Lucerito Mijares y su estado de salud tras fracturarse el tobillo, la ex de Manuel Mijares no se escapó de los cuestionamientos sobre su ruptura con Michelle Curie, con quien llevaba más de 10 años de relación. A su paso le preguntaron por el comunicado que había dado en sus redes sociales y de cómo se encuentra tras este truene. La cantante respondió, Comentó sin agregar nada más. Pero cuando le preguntaron que sus fans ya se alocaron porque ella está soltera, al igual que su ex Mijares, la reportera le preguntó sobre la posibilidad de una reconciliación con el padre de sus hijos y ella respondió así. De inmediato, entre risas, dijo Y se empezó a reír antes de agregar Dijo la cantante y actriz. Mencionó que las lucerinas, como les llama a sus fans, así como las mijarinas, se emocionan con la idea de que ambos vuelvan a ser pareja, pero Sorriendo agregó la cantante y actriz Se emocionan ahí las lucerinas, mijarinas, pero no. Antes de que la periodista le preguntara, ella dijo Reconciliación, Lucero. Amigos, cuates. Ante esto, la conductora le dijo, reconciliación. Para amar los malos. Con una cara de sorpresa respondió Lucero. ¿Con Manuel? No. A lo cual la periodista le aclaró que con Michelle, ante esta pregunta, Lucero dijo Ay, ojalá, ojalá, seguramente, ¿por qué no? Porque si terminaron desde el amor, todo se puede. Exacto. Sí, cuando hay peleas y eso ya está horrible, pero ojalá que sí. Apuntó luego de subrayarle que ellos habían terminado desde el amor, por lo que un regreso sí podía ser posible, pero tiempo al tiempo. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que más adelante Lucero se dé una nueva oportunidad en el amor, ya sea con su ex Mijares o con Michelle? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.